Muy buenas, iniciamos el episodio 22 de SaaS Product Chat. Gracias por acompañarnos una semana más. Bueno, pues lo que nos gustaría hablar hoy con Clau es la parte de onboarding a nuevos usuarios. Cuando le damos la bienvenida y explicamos el producto a los nuevos usuarios teniendo en cuenta una serie de factores. Bueno, al final este proceso es un proceso que lleva tiempo, es un proceso que se va a encontrar el usuario recién descargue la aplicación y cuando lo abra por primera vez. Y bueno, pues es la primera impresión y va a determinar en gran parte seguramente la decisión del usuario de si tu producto es o no para él. Pero antes de empezar el show, como siempre saludo a Claudio Cosío que se encuentra en Ciudad de México y se suma una semana más a SaaS Product Chat. Buenas, Clau. Buenas, Dani. ¿Cómo va todo por allá por Madrid? Todo muy bien. Empezamos ya septiembre. Esta semana ha sido mi cumpleaños además, he cumplido 24. ¿Cómo ya? Pues un gran... Muchos regalos y muchas felicitaciones. Así que... Es todo, es todo. Pues muy bien, enhorabuena. Son 24. Ahora sí que literal... Bueno, sí, todavía es verano, ¿no? Son 24... No serían 24 primaveras, sino 24 veranos, ¿no? Sí, estoy casi en el cuarto de siglo, ¿no? Te pones pensativo, te pones pensativo, calmado, calmado, ¿eh? Cuando cumpla 40 tendré bastante para qué pensar. Pero bueno, aquí andamos en Ciudad de México. Esta semana es Startup Week Ciudad de México. Está sucediendo en varias partes del mundo donde se está hablando acerca del emprendimiento. Y es toda una semana de apoyar a los emprendedores o gente que está incursionando en el tema del emprendimiento, sobre todo digital, ¿no? Entonces, estoy aquí en la escuela de negocio, escuela bancaria y comercial de Ciudad de México, ¿no? Aquí es que estamos en el bonito campus que tenemos aquí por la zona de La Juárez. Entonces, pues bueno, Dani, ¿qué tenemos para hoy en tema de onboarding? Adelante. Pues mira, pues cómo podemos hacer que un producto realmente se diferencie del resto y sea realmente muy bueno. Para mí, el onboarding forma parte de esto, ¿no? Al final, es parte de la usabilidad del producto. Es como yo lo disfruto. Es como yo lo termino recomendando al resto. Y al final, sinceramente, si yo tengo un buen onboarding, que genera una buena experiencia porque incluye un buen contenido, UX, una buena parte visual, es fácil de usar, cuenta con tipografías, colores, botones, contenido que realmente me llama la atención de primeras. Entonces, pues eso hace que un producto sea percibido de buena o mala manera de un principio, ¿no? Y bueno, al final, el proceso del onboarding, hoy podemos hablar un poco de lo que se puede recomendar o algunos consejos. Tiene, para mí, mucho que ver con mantener una amabilidad con el usuario. Al final, es nuestro momento de sorprender, de deleitar. Entonces, hay que tener en cuenta esta primera vez. Entra en juego, hay que pensar muy bien cómo definimos este onboarding, ¿no? Y al final, es la primera vez que el usuario abre la aplicación y más vale que la experiencia sea totalmente placentera y única, ¿no? Así como modo de introducción, Clau, eso es el onboarding de nuevos usuarios. Sí, y yo creo que aquí se han estudiado muchos casos alrededor del onboarding, ¿no? Y lo que sí quiero hacer énfasis es, hay onboardings diferentes que dependen de la plataforma y el contexto del usuario, ¿no? O sea, está el onboarding que es meramente para aplicaciones o productos SaaS que son en el desktop. Pero también, y ya más a menudo, estamos viendo el móvil que está jugando una parte importante en el onboarding del usuario, ¿no? Por ejemplo, recientemente Atlassian anunció, bueno, ya tiene ya más de un año, la aplicación móvil de Confluence, ¿no? Trello también ya anunció su aplicación de móvil, ¿no? Entonces, la estrategia de onboarding ya no es la típica, ¿no? De recibir un mail y que te pasen al tutorial. Que ya eso está pasando a segundo término, pero eso no quiere decir que no sea crítico del proceso de onboarding, ¿no? Simplemente el usuario ya no lo percibe como un gotta have, ¿no? Sino es, forma parte de él, ¿no? O sea, ya no te lo exige tanto el usuario. Entonces, creo que eso es una parte esencial de... De hecho, Clau, para mí una de las decisiones que me llevó a cambiarme de banco o a abrirme una nueva cuenta en un nuevo banco ha sido esta parte de experiencia, esta parte de usabilidad, ¿no? Y, por ejemplo, recientemente me he abierto cuenta en N26, un banco alemán digital sin comisiones. Y, básicamente, el onboarding de N26 consiste en hacerse una cuenta y se tarda literalmente cinco minutos. Desde plataforma web o móvil. Tienes, básicamente, que rellenar los datos y en una semana recibes tu tarjeta de débito Mastercard. Y, con esto, el N26 está diciendo, somos diferentes, tenemos una experiencia totalmente adaptativa, totalmente móvil, responsive. Y es, básicamente, un consejo a todos ahí fuera, ¿no? Saluden al usuario, díganle hola, saluden con personalidad. Al final, el onboarding marca quién eres y cómo quieres que te vea el nuevo usuario. Entonces, para mí, esto fue clave. Y luego, a la hora de pedir datos, aquí en N26 también cuida mucho el pedir los datos indispensables. Para, por ejemplo, personalizar la experiencia una vez dentro de la app, deseándote buenas tardes o dándote, básicamente, lo que necesitas para empezar a usar la tarjeta cuando la actives, por ejemplo, a domiciliar todos tus pagos. Pues, no se trata de dar un montón de opciones, sino de decidir qué opciones dar. Y, por ejemplo, sí. Creo que ahora ya es más como en un formato drip, ¿no? Donde te van pidiendo poco a poco, o sea, vas armando tu perfil. O sea, creo que ahorita el éxito va determinado de la rapidez con que tu producto pueda ir poniendo en manos del usuario el control de tu plataforma, ¿no? Con los mínimos datos o requerimientos para que pueda ir caminando, ¿no? Porque no hay nada más frustrante que te vas a sumar a un... Mira, creo que el que ha facilitado el onboarding en su tiempo, por ejemplo, cuando salió Facebook Connect, lo ha facilitado un montón. Ya no tenías que darle tu mail, ya no tenías que darle tu fecha de nacimiento, un montón de datos. Ya por medio del API de Facebook te permitía hacer eso, ¿no? También Twitter e inclusive Google lo han facilitado muchísimo, ¿no? Entonces ya el usuario no espera que le pidas, solicites toda esta información. Ojo, el contexto lo dice todo. Claro, en un banco necesitas así ponerle tus datos, subir tu DNI o tu pasaporte, ¿no? O sea, toda esta información que, claro, que su industria lo requiere, ¿no? Sí. Sí, y de hecho, cuando pensamos en onboarding podemos pensar en términos, por ejemplo, de slides. Generalmente son entre tres y cinco slides y vamos a contar eso, lo mínimo, pero que el usuario tenga claro de qué va tu producto cuando acabe esas slides, ¿no? Y al final tiene que decidir si su producto va a ser o no para él dentro del onboarding. Porque una vez finaliza el onboarding, el usuario no puede quedarse como vacío y, ¿qué hago yo ahora, no? Tienes que garantizar que el onboarding sea el paso para que el usuario empiece a usar el producto. Y luego podemos pensar en términos, pues, de cuando el usuario se va encontrando con instancias del producto, por ejemplo, en Pinterest o en productos SaaS también pasa que hay un tour virtual que te va diciendo, a medida que vas avanzando, cómo se utiliza la app o cómo se utiliza el software. Y esto tiene que ser muy simple y muy fácil, pero tampoco puede ser intrusivo, ¿no? Entonces, tienes que definir muy bien esta relación entre el onboarding, el proceso de registro y lo que viene después. Sí, y más bien, y en ese punto de lo que viene después, es siempre tienes que realizar ese key metric. O sea, después del onboarding tiene que ser un key metric que tengas en tu producto, ¿no? O sea, si es, no sé, invitar a sus amigos, si eso forma parte de tu key metric, ¿no? Pero al final, tú tienes que entregarle algo de valor a él al final del onboarding process. Eso es de cajón, ¿no? A menos de que sean procesos muy complejos donde requiera justamente traer a su equipo y hacer, no sé si es una retrospectiva, ¿no? Pues tienes que invitar a tu equipo para hacer esa retrospectiva. Pero por lo menos el primer key metric es, bueno, me hice, o sea, se generó el template para invitarlos a esa retrospectiva, ¿no? Y eso lo tienes que ir midiendo. O sea, en el onboarding, si no mides el proceso del onboarding, estás perdido. Porque no sabes en qué punto se quedó, ¿no? Entonces, siempre es muy importante que definas ese happy path, ¿no? Ese caminito feliz para saber en dónde se quedó y dónde no está siendo explícito en el valor que le estás proporcionando al registrarse en tu producto, ¿no? Sí, de hecho, Medium, me acuerdo exactamente que hizo esto mismo, midió la efectividad de sus botones de login. Y decidió al final quedarse solamente con dos formas de logueo, con Google y con Facebook. Porque al principio Medium, me acuerdo que tenía Twitter también, daba una opción de email. Pero vieron que Google, con tu cuenta personal o tu cuenta de empresa y Facebook, ganaban por mayoría, ¿no? Entonces, lo importante de esto es recoger esos datos para mostrarle al usuario de entrada lo que es más interesante, lo que es más conveniente para él. Bien, por ejemplo, si nuestro producto se trata de música, pues podemos mostrarle una playlist que sea de agrado a su inicio, porque hemos recogido datos de géneros musicales que les gustan. Lo que comentaba antes del N26, al principio me pidieron que activara mi tarjeta de crédito, que cambiara mis domiciliaciones y todos mis pagos que tenía en el otro banco a mi cuenta para programar todas las transferencias, etc. Y, bueno, y luego adicionalmente puedes ofrecer otro tipo de características que tiene la app. Por ejemplo, activar el modo oscuro o puedes ofrecer algún tipo de preferencias, de conectar con otras aplicaciones. Pero eso ya viene a un paso más avanzado, cuando el usuario ya está un poco familiarizado. Pero al principio tienes que decidir qué quiero mostrarle en base a esos datos que recoges y que mides con herramientas. Pero tienes que estar en constante medición de esos datos y de ver qué funciona y qué no, de hacer experimentación. Sí, y creo que algo muy importante aquí es que, y que no debemos dejar de platicar, es aquellos errores en el onboarding, ¿no? O sea, y mucho de esto va de cara a, uno, poca personalización hacia el usuario, ¿no? O sea, que le mandes un mail que se lee como un típico template, ¿no? Que donde nomás agarraste mi apellido, mi nombre y me lo envíes, ¿no? O sea, algo también que es un reto y aún pocas empresas lo han solucionado, es el tema del lenguaje, ¿sí? O sea, muchas veces y sobre todo a nosotros... Naturalidad, exacto. Nos estamos dando cuenta, ahorita que tenemos muchos clientes en Brasil, que conocemos y lo sabemos de, que nos consta, que a ellos no les gusta que les envíen correos en inglés, ¿no? Pero al final también tienes ese miedo de, bueno, el español, ¿no? O sea, y obviamente en portugués para nosotros es un hándicap porque no lo dominamos. ¿Y cuál es el temor que yo tengo? O sea, que tiene mi equipo, de que el wording, el copy, no sea el correcto, ¿no? ¿Y cómo lo sabéis eso, Clau? ¿Porque medís el open rate, click, throw rate o básicamente por el feedback que os dan los usuarios? Es el open rate, ¿no? O sea, y hay otro de los errores, ¿no? Es el headline, ¿no? O sea, si hemos intentado, pues, por lo menos hacer el headline, una invitación en portugués, ¿no? Obviamente terminas en inglés, ¿no? Para que sepan, oye, estoy consciente que eres un cliente de Brasil, estoy consciente que te tengo que hablar en tu idioma, pero también tú dame oportunidad de que me vaya familiarizando de cómo hacerte el onboarding en tu lenguaje natal, ¿no? Sí. Luego, otro problema que veo son esos, los forms súper largos que te piden para empezar a usar un producto. Muchas aplicaciones ya están adoptando un lenguaje natural y, sobre todo, un login o un sign-up muy, muy sencillo y que no requiere de esfuerzo del usuario. Al final, el usuario en Internet es muy vago y quiere las muy pocas opciones posibles para elegir. Por ejemplo, esto lo hizo muy bien, me acuerdo, del caso de Beats, cuando fue adquirido por Apple en el 2014. Adoptaron ese onboarding de globitos, de burbujitas que había al principio y que luego se llevó a Apple Music. El problema para mí es que Apple Music adoptó este onboarding que fue bastante original, pero luego la siguiente experiencia pues no es tan buena como la competencia, en este caso Spotify, ¿no? Porque Apple Music no tiene listas basadas en recomendaciones, no tiene este radar de novedades, los viernes que te sorprende con el nuevo single de tu artista favorito, ¿no? Entonces, me cae bien, me deleita en el onboarding, pero el fallo que cometen muchas startups y muchas empresas es después del onboarding te echan en una página que realmente no te convence o no te retiene por esto mismo porque no te engancha. Entonces, sí, esos son dos problemas que veo. Y luego, ser inteligentes en los empty states y en las páginas de loading que cargan, porque a veces las dejamos vacías o básicamente no acompañamos al usuario y no sabemos dónde ir. Yo a veces siempre me sorprende el onboarding de Slack, pero sobre todo los empty states o los loading de Slack, ¿no? Que puedes personalizarlos, puedes decirle pues cada vez que cargue esta página. O sea, tú en settings de Slack puedes establecer los mensajes que quieres que se muestren cuando cargue. Y eso forma parte del onboarding, forma parte de presentarle tu producto al usuario cuando no lo estás usando. Sí, y ¿sabes qué también? Ahorita que estabas mencionando el de que querían replicar onboardings de otros productos, ese también es un error fatal, ¿no? O sea, sí puedes, es importante copiar aquellas buenas prácticas, más no hagas copy-paste del onboarding de otro producto, ¿no? Porque sí se ve muy pobre, ¿no? O sea, creo que tienes que agarrar esas buenas prácticas, esas son buenas, esas están muy bien documentadas, pero aterrízalo al contexto de tus clientes, de tus usuarios, ¿no? Porque muchas veces hacemos un sobresfuerzo en deleitar y te ves demasiado falso, ¿no? O sea, demasiado, no tienes tu propio, ¿cómo se puede decir? Personalidad. Tu propio personalidad, exacto. Básicamente. Es cierto, es totalmente cierto. Es verdad que en el caso de Beats fue una adquisición y ahí, digamos que Apple tenía más derecho, pero es verdad que pudo inventar algo diferente, ¿no? Y seguro que dio sus features. O sea, es que es Beats y lo primero que te imaginas en tu mente es Dr. Dre. Si entiendes, está así. No te imaginas Beats y te pones a Steve Jobs, ¿no? O sea, no está ahí, güey. Y entonces eso a mí también, no sé, pierde en su esencia. Obviamente las adquisiciones pasan de muchas cosas, ¿no? Entonces, pero por ejemplo, que sí me ha gustado mucho ahorita la adquisición que hizo Atlassian de Trello y Trello no ha perdido su característica, ¿no? Su cultura, la manera en que se comunica con ustedes, o sea, con nosotros, perdón, o con los usuarios. O sea, eso se conserva. Y de cierta manera es importante que esos onboardings, una vez que tú ya lo hayas establecido, establezcas muy bien cuál es la manera en que te comunicas, no le des mucho cambio, ¿no? O sea, porque si hay una frase muy buena en software es If it works, don't fix it, ¿no? O sea, si funciona, déjalo ahí, ¿no? Porque ya está trabajando. Bueno, pues básicamente era eso. El episodio de hoy queríamos hacer un poco, un resumen general o lo que creemos que puede ser un buen onboarding. Hemos puesto algunos ejemplos. Es importante recordar que el onboarding no es meramente informativo, es muy difícil motivar, inspirar, dejar claras las expectativas, pero tenemos que aspirar a eso, ¿no? Al final no es dar información o dar copy por dar copy, es enganchar al usuario e invitarla a seguir usando la aplicación. Creo que esta idea ha quedado clara. Y al final, si piensas en una situación física, como si estuvieras en un hotel, por ejemplo, te reciben en la recepción y si te encuentras con alguien borde, frío, distante, pues va a ser muy diferente a si te encuentras con alguien que es amable, que te explica los amenities del lugar, que te da un recorrido por el hotel, te ofrece café, agua, pues ¿con cuál te quedarías, no? Es básicamente la conclusión de este episodio. Así es, Dani. Oye, pues nada más que nos dejen comentarios acerca del nuevo logo, ¿no? Hay un shout-out otra vez a Arturo Méndez por haberse rifado. Seguiremos ahí dándole unas modificaciones, pero por favor, mándenos ahí sus comentarios. Acuérdense, el hashtag es ProductShot, y pues en Twitter, en YouTube, ahí por ahí estamos, y también en Facebook. Entonces, déjenos sus comentarios. Y se aceptan recomendaciones para futuros episodios, porque a nosotros no se nos sacaban las ideas, pero siempre está bien que nos digáis qué os interesa para que podamos hablarlo. Bueno, Clau, feliz semana, que vaya todo bien. Un abrazo muy fuerte desde Madrid, buenas noches. Hasta luego a todos, chao. Hasta luego.